Vizem Boti, catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de València, ha sido distinguido con uno de los Premios Nacionales de Informática otorgados por la Sociedad Científica e Informática de España y la Fundación BBVA. Se destaca en la resolución lo que es la activitat investigadora que ha desenvolupat, lo que es la creació de un grup de investigación, como es el Grup de Tecnologia Informática e Inteligencia Artificial, que es un referente a nivel nacional e internacional, y también destaca la activitat desenvolupada en els últims anys a nivel de universitat, del proyecto de Mous en la Universitat Politècnica de València. El Grup de Tecnologia Informática e Inteligencia Artificial de la UPV, impulsado por el profesor Boti, es hoy uno de los referentes internacionales en su campo. Últimamente, dentro de esa mateixa área, lo que estamos trabajando es desarrollar modelos computacionales de gente que tenga en cuenta, a la hora de tomar decisiones, la parte afectiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de desarrollar gente que siguen racional, que prengue decisiones desde un punto de vista racional. Pero cuando quieres simular una sociedad humana, las decisiones no se prenen nomás de una forma racional, sino que las emociones continúan a la hora de prendre decisiones. Entonces, hoy estamos trabajando en esa línea, desarrollando agencias afectivas que nos permiten tener modelos de organización, simular modelos de organización que siguen realistas. Además del profesor Boti, estos premios han reconocido también al investigador Jorge Calvo Zaragoza, en la categoría de jóvenes investigadores informáticos. Yo trabajo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de interpretar y analizar documentos musicales. El jurado destacó su trabajo en el reconocimiento automático de partituras musicales. Actualmente estoy trabajando con partituras del siglo XVI y la idea es digitalizar los archivos musicales que hay en España, que en aquella época trabajaban de una forma muy distinta al resto de la música europea. Por lo tanto, en la comunidad internacional estos fondos son prácticamente desconocidos. La idea de hacer sistemas que digitalicen automáticamente estos contenidos es una forma de hacer accesible todo el patrimonio que hay aquí en España y que actualmente se desconoce. Su trabajo actual se centra en partituras del siglo XVI con el objetivo de interpretarlas y traducirlas a la escritura musical actual y hacer accesible este patrimonio a toda la sociedad. Gracias por ver el video.